Hoy amanecí con ganas de beber Pues la mujer que amo se olvidó de mi querer Hoy amanecí con ganas de tomar Pues esta pobre traga ya no la aguanto más Hoy amanecí con ganas de tomar Pues esta pobre traga ya no la aguanto más Pidamos a guardiente un botello de ron Con una cervecita aquí me prendo yo Súbanle volumen con el tema en su honor Que a esta borrachera la dedico por su amor Súbanle volumen con el tema en su honor Que a esta borrachera la dedico por su amor Todo el fin de semana nos vamos a chupar Quizás no la olvide y la recuerde más Brindemos amigos y pidamos uno más Ya que hoy no salimos hasta acabar el bar Brindemos amigos y pidamos uno más Ya que hoy no salimos hasta acabar el bar Pidamos a guardiente un botello de ron Con una cervecita aquí me prendo yo Súbanle volumen con el tema en su honor Que a esta borrachera la dedico por su amor Súbanle volumen con el tema en su honor Que a esta borrachera la dedico por su amor Todo el fin de semana nos vamos a chupar Quizás no la olvide y la recuerde más Brindemos amigos y pidamos uno más Ya que hoy no salimos hasta acabar el bar Brindemos amigos y pidamos uno más Ya que hoy no salimos hasta acabar el bar Brindemos a guardiente un botello de ron Con una cervecita aquí me prendo yo Súbanle volumen con el tema en su honor Que a esta borrachera la dedico por su amor Súbanle volumen con el tema en su honor Que a esta borrachera la dedico por su amor Abrirme con el tema en su honor Cabe por su amor Cabe por su amor Cabe por su amor Jesús y Virgen con el mapa en su 거 Cabe por su Aurora Gracias por ver el video.